El boxeador mexicano Rey Vargas, orgullo de Otumba, Estado de México, iniciará el año con la oportunidad de ser el nuevo campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Será una pelea de invictos. Su rival, el británico Gavin McDonnell, nunca ha perdido un solo combate y subirá al cuadrilátero con el apoyo de su gente, pues lo más probable es que el duelo tenga lugar en Reino Unido a fines del mes de febrero. Pero eso a Rey Vargas no lo asusta, pues él también le ha ganado a todos sus rivales y está asesorado por el mejor entrenador de boxeo que hay en México, el veracruzano Don Nacho Beristain. Con esto, el mexiquense se convierte en otro de los peleadores exclusivos de promociones del pueblo, que disputará un campeonato mundial en el 2017.